Música Suscriptores Bienvenidos, bueno vamos a ver Como optimizar tu PC Darle una limpieza express En menos de un minuto Vamos a tardar un poquito mas Puesto a que vamos desde la instalacion Les voy a dejar esta pagina Ya saben que programa vamos a utilizar Es el CC Clean, si no lo conoces Pues te voy a explicar Este programa es gratuito Aquí esta la pagina oficial De donde lo vamos a descargar Y bueno Los navegadores con los que Trabaja, limpia Y lo que hace, las áreas de donde Trabaja en tu computadora, que te las marca Y bueno este programa la verdad Esta bastante completo Para dar una optimización Y una limpieza a tu PC Basica, ok Tiene mas funcionalidades Y bueno vamos a descargarla Le vas a dar click aquí En download Para descargar tu Tu CC Clean En este caso Nosotros vamos a descargar Lo que es la version Free, la version gratuita O tambien puedes probar Aquí las versiones plus Ok Te voy a dejar en la descripcion del video Un enlace para que puedas descargar La version full Y lo puedas trabajar Ahorita vamos a trabajar Con lo que es la version Libre Que tambien funciona Para Lo basico Que seria limpiar Nuestro navegador Y una que otra cosilla De optimización rapida Aqui vamos a irnos A quien dice Descarga ahora En español Aquí seleccionas tu idioma Y pues simplemente Es Aquí nos manda Lo vamos a descargar Nos manda el archivo Nos manda el setup Ok Vamos a ir aqui Mostrar en carpeta Y aqui esta nuestro setup Pues simplemente Vamos a dar doble click Decimos que si Y bueno Vamos a seleccionar Nuestro idioma español Y vamos a siguiente Esto es siempre Simplemente next 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 Y finalizar Ok Lo voy a omitir Por motivos de copyright Cuando finalice Nuestra instalacion Simplemente Le damos en terminar Y el cccleaner Se ejecuta Inmediatamente Como pueden ver Pues esta es la interfaz Del cccleaner Que vamos a trabajar Es la version free Ok Pero Nos ayuda A limpiar nuestro navegador Con lo que Practicamente Necesitamos Que es eliminar Las cookies El historial De navegacion Y otras cosas Aqui en los programas Que trabaja Esta el google chrome Que es el navegador Instalado Que tengo extra Aparte Del que viene por default Que es el explorer Bueno pues aqui Yo le puedo decir Sesiones Si quiero que cierre Todas las sesiones Y limpie El historial De internet Contraseñas guardadas Este Yo las sesiones Las dejo ahí abiertas Solamente quiero Que me trabaje Con todo esto Asi como ya Viene despues De instalarse Osea Como empieza El programa Por default Te trae una buena Optimizacion Tu puedes ir Navegando aqui Y viendo que otras Opciones Puedes tener Por ejemplo Aqui va a vaciar La papelera De reciclaje Como pueden ver Pues aqui Yo la tengo Algo llena Tengo varias Basura ahí tirada Simplemente La va a vaciar Y bueno Aqui en el registro Va a ejecutar Todos estos Bueno pero Primero vamos A lo que es El limpiador Le damos aqui En analizar Primero Comienza a trabajar Con todo el sistema Y empieza a dar Un analisis De lo que es El sistema Aqui nos pide Que cerremos Google Chrome Para poder Completar El analisis Y pues esperamos Como pueden ver Aqui tiene El analisis De todo lo que Tiene que trabajar Y limpiar Simplemente Le damos en Ejecutar Limpiador Le damos en Aceptar Y esperamos A que concluya Como pueden ver Pues esto No tarda mucho Y pues Es una optimización Rápida Segura Y eficaz Porque si Usted es Su navegador Se esta trabando Por esto del historial O les gasta Mucha RAM Pues con este programa Van a poder Optimizar Y abrir mas rápido Las paginas Y acelerar Su sistema Aqui ya limpio Y como pueden ver Pues aqui esta Todo lo que borro Y pues Todo lo que Nos presenta Que ha ejecutado Con el CC Cleaner Bueno pues Esto es una De las tantas opciones Que trae Que trae herramientas La caja de herramientas Que es para Desinstalar programas Restaurar archivos O restaurar tu sistema Aqui en opciones Tambien trae Lo que son las cookies Una configuración Y en el registro Igual para limpiar Ya saben Los registros De windows Aqui los programas Que se instalaron Y ejecutaron Algún Movimiento En el registro También lo puedes cambiar Todos estos Es cuestión De que ustedes Chequen el programa Lo descarguen Y lo evalúen Ok Bueno mi nombre es Daniel Yo les dejo El link De la pagina Para que lo descarguen Y nos vemos En la proxima Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil